La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan ¡Para que lo sepas! Durante los últimos años, los feminicidios y la violencia de género se han convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos de América Latina. En un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode, llamado Feminicidios en República Dominicana durante el año 2017, se encontró que existe una tendencia preocupante de crecimiento de este fenómeno en los últimos años, pues en 2017 alcanzó un 2.4% por cada 100.000 mujeres. El 78.8% de los feminicidios fueron causados por hombres que asesinaron a sus parejas. El 8.8% fueron realizados por extraños. El 7.9% por conocidos. El 2.7% por familiares. Y el 1.8% fueron casos infantiles. Esto fue Pa' que lo sepas.